Paramount está trabajando en el remake de Face Off Contra Cara, una cinta de acción de 1997 protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage bajo la dirección de John Who. De acuerdo con medios estadounidenses, el guión estará a cargo de Oren Hussian, que cuenta en su currículum haber firmado películas como The Coverfield Paradox y bueno, pues hasta el momento no hay tanta información sobre el elenco o el director. Gracias por ver el video.